Silvia Pinal, quien recibió un homenaje de parte del musical La Jaula de las Locas, reveló detalles sobre el encuentro que tuvo con Luis Miguel hace años atrás. Me encontré con él en un restaurante, pasé por ahí y me dijo, yo a ti te conozco hace mucho, y le dije, yo a ti también apóstrofe punto no te pierdas, como murió la mamá de Luis Miguel. Aquí las teorías que han tratado de resolver el misterio mencionó que ella y Luis Miguel no se deben una plática, sino muchas. No hemos podido, pero no hace falta. Yo lo quiero porque es el padre de una de mis nietas, que es preciosa, porque la Misel es una niña preciosa. Ya con eso que me deja no me importa lo demás, en charla con la prensa, al preguntarle si es cierto que Misel está distanciada del sol, respondió que ignora cómo es la relación entre ellos. Misel llega, triunfa y se va, señaló para luego decir que si lo tuviera en frente le diría que guapo eres, simpático. Respecto a la imagen que se trató de su nieta Stephanie Salas en Luis Miguel. La serie, Pinal expresó, no lo sé y ni me interesa, no la he visto, me han dicho dos o tres cosas, pero no la he visto ni la pienso ver, la verdad. Te recomendamos, no me puedes dejar así, Luis Miguel. Así termina la primera temporada de la serie de Netflix con Stephanie tampoco ha hablado sobre ese tema, pues ambas están trabajando y no han coincidido. Pero yo creo que la han tratado bien, no tienen por qué no tratarla bien. Recuerdo incluso cuando el doc, amigo de Luis Miguel, iba por Misel Salas para llevarla con él y luego la regresaba. Era muy chiquita. No sé, si no quería reconocerla, y ni me interesa. Esas cosas no me las pregunten porque es algo que puede herir a mi gente, y a mi gente la quiero y la voy a defender. Enfatizó que nunca ha tenido contacto directo con Luis Miguel, pero ni hace falta, yo lo quiero. Lo que significa para mi casa, y para mi nieta ya está ahí, yo no tengo que perdonarlo. No tengo que perdonarlo.